Rapación, Kroni, este es el remix Te lo juro, te lo juro Que aún te siento dentro de mi corazón Ya no aguanto este dolor Te lo juro, te lo juro Que aún te siento dentro de mi corazón No aguanto más, me mataste Esto es un juego de amor Personas pensando en amar sin querer Ahora te marchas y yo Escucha, no te quiero perder No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No voy a saber que tú jugabas conmigo Cuando yo jugaba con toda mi alma Esto es un juego de amores Pero amores que no hacen bien Esto es un juego de amores Amores que matan y no dejan ver No voy a saber que tú jugabas conmigo